No me toco, no me toco Bien, buenas noches Estamos Venga pues mía Me golpeo Me golpeo con la puerta Caramba, lentes de mierda ¿Qué es usted aquí? ¿Qué es usted aquí? ¿Quién es usted? ¿Quién eres vos? ¿Quién eres tú? ¿Alguien te ha puesto en el lugar, en la casa? A ver, te voy a explicar un cacho Este es un bien secuestrado No está incautado Ni ha habido pérdida de dominio Ya Ok, entonces ustedes no pueden beber en la casa Se encierra Llámenle a la policía Llámenle a 911 Por favor, me los voy a hacer llevar A toda esta gente Ah, le golpeo con la puerta A usted, pero a mí le dio con su mano En la cara, le le digo Claro, es que están borrachos Están borrachos Están adentro del baño Se metió al baño ¿Ah? No le hagan nada porque no Mira Borracho No, ¿y aquí hay más? Durmiendo A ver Ok Bueno Estos son los funcionarios Que están bebiendo dentro de un bien Que está secuestrado ¿Ese secuestro qué significa? Que es susceptible de Que es susceptible de Devolución No está incautado Y no ha perdido El Derecho propietario Entonces nosotros estamos peleando Porque Se devuelve el bien Ya se ha presentado un incidente Almente el juzgado Docebo de instrucción En lo penal Y obviamente ya hablé también Con el señor Fiscal Y con la fiscal De pérdida de dominio Me han proporcionado Documentación Me han pedido que se haga La devolución Pero este bien No está en nombre de la fiscalía La fiscalía es quien Le da a Dirkabi La Bueno, la dirección O la potestad de Administrar el bien Pero Resulta extraño Porque nosotros No habíamos pagado la luz Los inquilinos Que cometen un delito Aquí de narcotráfico Se fueron sin pagar la luz Por más de tres meses Ya hay luz El aire está funcionando Pertenecese acá Cuando yo hablé Con el doctor Subirana Me dijo que Que él iba a nombrar Un depositario Y que ese depositario Obviamente Corre con los gastos Sin embargo Ustedes pueden ver Que los ambientes Están ocupados Hay gente En total estado de debilidad Estamos llamando A radio patrullas Todo acá se ha convertido En un hotel Esta es otra Otra de las habitaciones Donde Bueno Se han entrado Se han entrado Y lastimosamente Hacen lo que quieren Ahora bien Tenemos Han vuelto a apagar la luz Obviamente Porque Tienen que esconder Sus caras Los angelitos Han hecho una Super parrillada Hay comida Como ustedes verán Todavía Aquí está la comida Sobre la mesa Han entrado Otros A otros ambientes Bueno Hay una persona De pedidos ya Suponemos que Debe trabajar aquí Algunos instrumentos Etcétera Sus pertenencias Que no Que no Bueno Hasta que llegue Radio patrulla 110 La que hemos llamado Vamos a Esperar La gentil Porque ya llamé Y no hay nada Fíjense Cómo está el bien El doctor Subirana Brilla por su decencia Obviamente Porque Se ha Apagado su celular De manera cobarde Obviamente Y eso Lo digo Abiertamente Porque tenemos que Dirkabi Nos tiene que Decir Si la ley Ya sea la 913 La ley Orgánica Ministerio Público No sé Quienes Le otorgan La facultad De convertir La casa En un boliche Ustedes pueden ver Aquí claramente Existe Un Pintarrejado A nombre de Dirkabi Secuestrado De ley 913 Pero Obviamente Ya les he explicado Este tema Del secuestro Hay movilidades Que no sabemos Si son De esta gente Suponemos que sí Están las placas Hay otra Vagoneta Otra vagoneta Corolla Con esta placa Hay otro vehículo Acá Que es de Comtel Vehículo plomo Con esta plaquita Y Bueno Y yo Conozco Esta camioneta Porque esta camioneta También es incautada Es en la que se mueve El doctor Subirana Ahí está la placa Y obviamente Hasta cálculo Que pueden estar Ocultos En otros ambientes De la casa Como es en el baño Que no han dejado Ingresar al baño Y allí se mantienen Dos personas Que están Ebrias Ahí está el señor Nuevamente Quien ha golpeado A la dueña de casa Y nosotros Obviamente Nuestro En nuestro derecho Vulnerado Derecho Constitucional Vulnerado Tenemos la facultad De Poder Hacer el reclamo Correspondiente Entonces Bueno Obviamente Tendremos que iniciar La acción penal En contra del doctor O el director De Dirkabi O que nos dé Una explicación Y obviamente La prensa También será a cargo De esto Vamos a convocar A los medios De comunicación Para que Acudan En nuestro auxilio Y acudan Y se verifique Este grandísimo Atropello Por falta Por gente Que inclusive Estoy grabando El señor Está en total Estaba de debilidad En total Estaba de debilidad No recupera No hace nada No tenemos idea Que Que es lo que Se hace de acá Que han hecho No sé No sé La anterior vez También posee el video Rompieron Un tapón De De agua Y los vecinos Nos alertaron Como ahora Que los vecinos También nos alertaron Podemos ver Que ahí hay Pertenencias O sea Esta casa Ya la han dispuesto Ahora los vecinos También nos han comunicado Que en la anterior intervención Que se hizo Que yo vine Y hablé con el doctor Subirana A Escucharon a dos personas Decir que esta casa Quiere quedarse La persona Una persona De narcóticos O una persona De narcóticos Mientras Se bañaban Hacían uso De las áreas comunes De la vivienda Entonces Aparentemente Es cierto Y vamos a ver Acá Quienes son Estas personas Que funcionarios Públicos son O somos Son policías De narcóticos No tengo idea Aquí hay otro Material No sé Me extraña Hay computadoras Etcétera Bueno ya Sus efectos No 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 hay ningún problema Pero Si me extraña Porque aquí hay Dos celulares Allá hay otro celular Son solo dos ocupantes Y los que han visto Cobardemente Escapado de la casa Que bueno Que aquí hay otra persona También Que acaba de ingresar Entonces señor ¿Puedo hablar con usted? Un segundito Por favor Sí Hágame un favor Soy Soy el abogado De la familia Cuerdos Sí Nosotros Lo que sucede Y perdón Hago uso de mi cámara En reserva De la sentencia Constitucional Que nos autoriza A firmar A los ciudadanos Cuando hay una Violación De nuestros derechos Constitucionales Claro Pero estamos Conversando Sí Quería solamente Preguntarles Ustedes en calidad De que están Porque yo hablé Con el doctor Subirana Y nos dijo Que él iba a poner Un depositario Y el depositario Se descargó Obviamente De pagar los servicios Y demás Nosotros Nos extraña Porque los inquilinos Se fueron sin pagar La luz Más de tres meses Pero ya los améns Se tienen luz No sabemos No sabemos Entonces queríamos saber Si usted O los señores Quién es el depositario Porque no se necesitan Veinte depositarios Solamente uno Es como decir Un criador de la casa ¿No? ¿Va a disculpar? Yo soy el abogado Yo soy el abogado ¿Y se le pregunta? ¿A quién le pregunto? Perdón Usted dígame Creo que usted ha bebido Demasiado Y no coordina Ajá No voy a hablar Con un borracho Disculpe Estoy hablando Con el señor No me voy a retirar Usted debe retirarse De acá Porque usted No es personal Ni dedicado Ni nada Para venir acá Claro Estamos hablando Sí Por eso Entonces yo quería preguntarle Si usted es el depositario Y si no Bueno Yo voy a llamar A las radiopatrullas Y voy a pedirle intervención Nos dejaron Acá a cargo ¿Quién? Como es un Un lugar Si está secuestrado Es como Es como que le digo Un ejemplo Yo tengo algún problema La policía secuestra mi celular Y si no encuentro nada Me devuelven Esto no está Esto no Claro Pero acá han bebido Hay bastante cerveza Y eso No le justifica La ley 913 Uno dice que Dirkabit puede disponer Para beber Hacer un boliche Y hacer Y con semejantes Este hombre Le ha pegado a la señora A la dueña de casa Le ha dado un manazo Y le ha tirado con la puerta Claro Porque se ingresó ¿A qué? Porque se ingresó Claro Es que no hemos perdido El dominio No hay pérdida de dominio Sobre este bien Eso tiene un dueño Exacto Yo he hablado Con el doctor Seguirán Por la puerta Y haber tocado Trataron Escaparon por aquí Varias personas Ha habido un señor Que ha salido Pero Mula de borracho Nos ha empujado Y todo Lo hemos grabado También O sea ¿Por qué escapan Si todos Toda la manada Digamos así Son depositarios Y usted está en su derecho Más bien Llámen a la policía Y háganme detener Por el hallazamiento Flagrante Que estoy cometiendo Claro Es lógico Entonces llámen a la policía Por favor Sí Ya Yo voy a coordinar Eso Le agradezco mucho Por Y mil disculpas Yo sé que usted No tiene nada que ver acá Tal vez es Ocasionado Lo que ha sucedido Pero aquí hay responsables Que es el director De Vircabi Y el doctor Subirana Que es el que tiene las llaves Ellos van a responder Sí, sí Usted tiene toda la razón Han escapado Otras dos chicas Les hagan que no